La confirmación del cierre de la central térmica de Andorra en la última Junta General de Accionistas no ha pillado por sorpresa a la cuenca minera turolense. En el territorio llevan meses trabajando con el horizonte de 2020 para encontrar alternativas a la minería del carbón e intentar revertir la situación ganando tiempo. Desde el sector del carbón recuerdan que en 2014 un documento oficial de Endesa remitido a los accionistas ya contemplaba provisiones de 96 millones de euros para el desmantelamiento de las centrales de Compostilla y Andorra. Esta previsión se ratificó en la redacción del Plan Estratégico de Endesa 2017-2019 que se hizo público en noviembre de 2016. En el documento la eléctrica dejaba claro que no contemplaba inversiones en las centrales de carbón nacional por las condiciones de mercado. Así pues este plazo ya se había dado pero en el sector ponen la esperanza en que el gobierno central haga una apuesta firme por el carbón nacional poniendo en marcha ese marco regulatorio. Vamos a seguir en la línea, vamos a esperar que Endesa tome la decisión. Ya en su día dijo que iba a cerrar, el 2020 junio ya era una fecha marcada, es lo que he dicho, del RIN. Ya sabemos, lo que pasa es que es un golpe más. Y desde esa fecha que se hizo esa comunicación pues estamos intentando que el gobierno central marque el MIS energético donde tenga cabida el carbón nacional y en este caso pues que incluso que la zona de la comarca Andorra Sierra de Arcos sea zona estratégica a nivel nacional para garantizar ese MIS energético. La noticia del cierre no pilló por sorpresa pero sí con dolor y rabia, sobre todo por volver al estado de incertidumbre. Es cierto que ha habido alguna pregunta dentro del Consejo de Administración pero oficialmente Endesa no ha comunicado nada a ningún medio. Siempre le hemos pedido a Endesa que por favor el Ayuntamiento de Andorra fuera el primer conocedor si esta noticia sale a la luz y lo que hacemos ahora es un llamamiento porque esta incertidumbre pues nos hace estar en una tensión y en un sinvivir que no es justo ni para Andorra ni para su territorio. El sinvivir vuelve a planear en el sector si es que en alguna ocasión ha dejado de hacerlo. Entre los trabajadores ya no saben cómo afrontar las noticias. Las noticias que dan pues cada vez estás más cohibido, no sabes lo que hacer ni qué pensar en nada. Y esta mañana pues normalmente como han dicho la noticia esa pues habíamos dicho pues a ver qué pasa que dicen que para junio del 2020 se arrapan. Pero luego han dicho que no estaba seguro porque Endesa no había comunicado nada. Durante unos días los trabajadores andorranos comparten espacio con varios que han llegado de fuera de Aragón para ocuparse de reparaciones. Santiago Domínguez es leonés, de Ponferrada para ser exactos. Una población que se enfrenta al mismo problema ya que en el anuncio se incluye también a la central de Compostilla. Nosotros ya llevamos tiempo diciendo que lo hago, ¿verdad? Es que ya ni invierno. ¿Y se hace algo? No, no sé si ahora. A la tarde ya no sé si ahora. No son muy convencidos pero bueno. A ver, los políticos no. ¿Qué se irá a hacer algo? También hay personal de Asturias donde ya saben la importancia del carbón. La situación prácticamente montaje regular, por no decir mal. Y lo demás, el trabajo de camareros y demás. Lo demás, mal, fatal. Claro, y el carbón, si falta carbón, repercuten todo. El carbón bajaría un 75% de la producción que había, por lo menos. Ahora solamente prácticamente hay pocos pozos por ahí abiertos. Pero la gente, bueno, de lo que hay. ¿Qué vamos a decir? A ver si el gobierno ponga algo en su parte y busca más trabajo para la gente. De ahí menos para algo. Reparamos estas calderas. No nos afecta directamente. En cierta medida nos afectará en un futuro, claro, lógicamente. Si se cierra esta central, como se habla. No menos se sufre de puertas para afuera de la central. Los comercios y empresas del casco urbano ven como el éxodo de personal es imparable. Piden alternativas que frenen la pérdida de capital humano para no tener que lidiar, dicen, con la desintegración de una comarca que ya lleva años perdiendo gente. Los jóvenes piden hechos y no planes. Pues es un poco jodido. Sobre todo por la minería y por acentrar, jodido. Aquí, de trabajo, aquí, vayáis a donde vayáis, se van a decir lo mismo. Que no buscan a nadie. De momento, el gobierno de Aragón continúa a la espera de mantener una reunión con Mariano Rajoy.